Hola, soy José Manuel Montero y hoy os traigo por qué C-Sharp es mejor que Java a nivel de performance. Me dedico a desarrollar en Chamarin, en el que se usa C-Sharp. Podéis contactar conmigo en Twitter o podéis ver alguno de mis repositorios en Github y si vamos a la red podemos encontrar distintos análisis de performance de C-Sharp contra Java. He elegido uno en concreto que compara diferentes lenguajes y que se compara además con algoritmos conocidos y bastante usados a nivel de probación. Podemos ver aquí algunos de ellos y como podéis comprobar en la mayoría de ocasiones C-Sharp en sus últimas versiones, 2.NET Core, supera con crece a Java. En algunos puntos supera más, en otros puntos supera menos. También es importante, si fijáis en el gasto de memoria, normalmente .NET está usando menos memoria, con lo que conlleva mejor procedimiento. Podemos continuar viendo algunos más, en los cuales a lo mejor el tiempo es un poco más breve, más corto, hay menos tiempo de diferencia, pero como bien sabéis en la programación cada segundo cuenta. Podemos ver inclusive que .NET en estos procesos aprovecha mucho más el procesador, hace más uso de él, por lo tanto se implica más tiempo de proceso, implica que estamos aprovechando o sacando el máximo partido a las máquinas que usamos con .NET. Podemos continuar viendo algunos algoritmos más, como os comento son algoritmos básicos, podéis consultarlos en la web, y si es verdad que aunque el tiempo sea mínimo, todos en conjunto van a aumentar ese cambio de diferencial de proceso. Si es cierto que en el algoritmo de Redux, Java gana con crece a .NET, pero darle tiempo. Por otro lado, no sé si conoceréis esta valor flow, que además está desarrollada con C-sharp, por cierto, cada año saca unas estadísticas de todos sus usuarios, que al final son todos los programadores, y una de las estadísticas más interesantes, que me parece más interesante, es si los lenguajes amados y los lenguajes odiados. En estas estadísticas de C-sharp, que podemos consultar desde la misma página, comprobaremos que C-sharp es un lenguaje para la comunidad de desarrollo en un 60%, mientras que Java es para un 50%. Fijaros también, por ejemplo, otros lenguajes que usan la máquina virtual de Java, como puede ser Kotlin o Scala, que están por encima de Java, debido a que muchos programadores de Java están migrando o están pasando a aprender este tipo de lenguajes. Sin embargo, si nos vamos a ver los lenguajes más odiados, podemos ver que C-sharp no se incluye entre ellos, si es cierto que hay otros lenguajes de .NET o de Microsoft, como Visual Basic for Application o Visual Basic for .NET, que se encuentran en la parte de arriba, pero es que esos son odiados, por supuesto, y si tenemos Java con un 50% de la comunidad que no le parece interesante. Hasta aquí toda la información por la cual C-sharp es un lenguaje más interesante que Java, si vais a empezar a desarrollar y si queréis más información al respecto, podéis pulsar aquí.